Hola, soy el canal de este episodio y vamos a hacer un vídeo con Skull Master He conectado mi Supercell ID y desde parecido pues ni más ni menos que una reina riquera Vamos a pasar a 10 y vamos a tratar de probarla Esto, pues, lo verde es el que no hay que hacer Es muy cómodo, no hay que pasar a un par de citas Vale, esto de equipo se puede crearlo y es un equipo que se puede jugar con la vida Enventar a mi casa en línea, mira que no es tanto aquí Vale, vale No, se puede jugar Vale, abandonar Se puede... Bueno, se puede misionar, eso me parece No, 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 no No, 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 no No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Cuáles puedo utilizar? ¿Los estos son... Coat! Coat! ¡El Primo! ¡Nine players remaining! ¡Eight players remaining! ¡Nine players remaining! ¡No! 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 ¡El Primo! ¡Nine players remaining! ¡No! ¡El primo! ¡Two minutos! ¡You barbarian! ¡Suscríbete al canal! 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 Un personaje médico, bebé sanador, un ojito eh, un ojito, 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 un ojito. Vale, la función, que vale, esto es de contra. Comen, Superbig, Guntlet. ¿Eh?- Y nos llevo a os. use одном ojito, un ojito altos. Esto es Vicana de Alemania, sobre todo en são. Eh, dito, un ojito 212-ron por ser. Usa a valora de as. Os 125, não pode fazer o belo, não pode fazer muito mal. A ver, 125. Que não cons que em dê pão da bre주 A montagem. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!